Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísima gente me ha hecho la siguiente pregunta Black, ¿cuándo voy a saber si voy a subir de rango? ¿O cuándo voy a saber si estoy a punto de bajar? Pues todo esto chicos y chicas, lo vamos a resolver el día de hoy Ya que he estado investigando cómo funciona el sistema de rango No hay nada claro al 100% Pero os voy a dar un montón de consejos Para saber cuándo vais a subir de rango O qué es lo que cuenta a la hora de subir ese rango Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo se hace ¡Let's go! Y vamos a empezar desde el principio Con las 10 primeras partidas clasificatorias Que tenemos que ganar para que nos den un rango Y es que aquí tengo que comentaros una cosa Y es que chicos, solo nos pueden dar como máximo el rango de LEM Muchísima gente me ha dicho Black, yo he sido global de primeras No existe esto, nos da engañado capullo Tengo que decir que el rango más bajo es plata 1 Y el rango más alto es LEM Por ejemplo, a mí me tocó plata 2 Porque no había tocado un juego en mi vida Pero esto no es lo más importante que te da Valve En las 10 primeras partidas ganadas Y es que lo más importante que nos da Valve Es nuestro elo ¿Esto qué quiere decir? Cada uno tenemos un elo interno Un nivel, ¿vale? Y depende de nuestro elo interno Nos van a dar un rango Imaginaros que acabamos en plata 2 Como os he comentado antes Y ese número es el 500 Si queremos subir a plata 3 Tendremos que ganar muchas partidas Hasta llegar a 750 puntos Como digo, esto totalmente imaginario Pues si nosotros vamos ganando partidas Subiremos ese número interno Y por lo tanto de rango Al contrario Si nosotros perdemos partidas Ese número irá bajando Hasta plata 1 Que son 250 puntos Y hay muchísima gente Que cree que lo que hace a aumentar Este número Este elo Son los MVPs Y el KDA Como quedes en la partida ¿Vale? Si quedas 40-0 Subirás más rápido ese número Pero no Chicos y chicas Eso no es ¿Y qué es lo que hace a aumentar Este elo interno? Son las rondas Y como acabáis de oír Chicos y chicas Lo que te hace a aumentar Tu elo interno Son las rondas Si ganas una ronda Ese número va aumentando Si pierdes una ronda Ese número va disminuyendo Por lo tanto Tiene sentido todo eso De que si ganas muchas partidas Subirás el rango Por este sistema Evidentemente Hay más factores Que alteran este número Pero lo más claro Es que son Las rondas ganadas Tras un estudio Y tengo que deciros una cosa ¿Vale? Porque ya sabemos Cómo funciona El sistema de balanceo De equipos Que a lo mejor Tú eres nova Y te enfrentas Contra globals Pero aquí Valve Ha sido muy listo Si tu equipo Es peor Que el contrario Al ganar una ronda Sumarás más puntos Que ellos Imagínate Si tú ganas una ronda Siendo como digo Nova Pues vas a aumentar 40 puntos Cada vez que ganes Una ronda Por el contrario Los globals Solo aumentarán 10 puntos Esto quiero que quede Totalmente claro Y por lo tanto Todo esto tiene mucho sentido Porque hay casos Como el siguiente Tú pierdes una partida Y subes De rango Y es por eso Que os acabo de comentar Si te enfrentas A un equipo Que tiene muchísimo Más elo que tú Puedes llegar A rankear A pesar de que Pierdas partidas Porque cuando tú Pierdes una ronda Te dan Te quitan muy poquitos puntos Pero al ganar una ronda Vas a ganar muchísimos Y también puede pasar Justamente Lo contrario Que tú Gares una partida Pero te hayan metido Tantas rondas Que te hagan bajar de rango Y esto yo lo he visto En personas Hay gente Que ganando partidas Bajan de rango Porque evidentemente Al enfrentarse A un equipo más débil Y ellos haber metido Supongamos 14 rondas Le han hecho Bajar su elo Y por lo tanto Su rango Además otra cosa Que te hace bajar de rango Son los chetos Imagínate que tú Ganas una partida Y te ha tocado Una persona extranjera Que lleva chetos Pues vale Como sabéis Penaliza eso Y te hace bajar Tu elo interno Pero Eso no significa Que te haga bajar de rango Vale Si te hace bajar de rango Es porque ha jugado Varias partidas Con ese amigo O ese desconocido Que tenga cheto Por lo tanto Chicos y chicas Cuando os ha pasado O os ha saltado Ese mensaje Diciendo Bueno te hemos bajado De rango Debido a que has jugado Con un cheto Es por esto Chicos y chicas Literalmente Valde lo que hace Es bajar tu elo interno A jugar con una persona Que estaba Haciendo trampas Y otra cosa Que quiero que tengáis En cuenta Es el tiempo Que estás estancado En un rango Porque has ganado Has perdido Y llevas ya Como 20 partidas Pues lo que hace Valde Es que a la hora De ganar rondas Te van a sumar Menos puntos Al igual que al perder Te van a restar Menos puntos Porque Valde Entiende que ese es su rango Que has pasado Muchísimo tiempo Eso lo que quiere decir Es que tienes que mejorar Mucho en ese rango Para después Progresivamente A medida que vayas Ganando partidas Ya ese número Volverá a ir subiendo Y subirás de rango Y ahora os voy a dar Un consejo Que a mi por ejemplo Me ha pasado Muchísimas veces Y es cuando sé Que voy a subir de rango Cuando veo Que el equipo contrario Tienen muchísimo más nivel Que yo Imaginaros que estoy En Lem Vale En Águila Laureada Y veo que el equipo contrario Son todos global Eso significa Que la siguiente partida Que gané O la siguiente dos partidas Seguramente Vaya a subir de rango Lo que quiero decir También es que chicos No os preocupéis Cuando os toquen Equipos excesivamente Buenos Vale Ya que hemos aprendido Que vuestro elo No va a disminuir Tanto vuestro numerito Tras perder esa partida Lo que tenéis que Concentraros chavales Son en las rondas Cada ronda Es muy importante Y cada ronda Determina tu elo Y por lo tanto Tu rango Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Lo he explicado De la manera Más resumida posible De la manera Más fácil Espero que Lo hayáis entendido todo Si tenéis algún tipo De duda Por favor Dejádmelo En los comentarios Este vídeo Lo he hecho En base A todas las tesis Que han sacado Muchísimos jugadores También Evidentemente Jugadores profesionales Youtubers Así que Me encantaría saber Que opináis De todo lo que he dicho Si creéis Que es acertado Si no creéis Que es acertado Pero como digo Esto lo he hecho Tras revisar Bastante Así que Como digo Me he recurrado Lo mejor posible Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Por vuestro apoyo Espero que subáis Muy pronto Del rango Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!